Aunque el gobierno de Honduras guarda esperanzas de lograr un avance para conseguir un estatus legal para los beneficiados con el TPS a través de esfuerzos diplomáticos, el secretario para la presidencia de ese país, Eval Díaz, aseguró a través de Skype que esa administración está preparada para recibir a quienes deban regresar. Nosotros creemos que nuestros compatriotas van a buscar los mecanismos legales que les permiten las leyes de inmigración para poder regularizar su situación. No creemos que sea un retorno masivo si fuese la situación totalmente negativa a la extensión del TPS. Al respecto, el alto funcionario explicó que el presidente Juan Orlando Hernández ha anunciado esquemas de generación de unos 600 mil empleos donde están contemplados estos hondureños. Así que dentro de esos esquemas hay mucho requerimiento de mano de obra calificada. Sabemos que muchos de los compatriotas que están en Estados Unidos han logrado niveles de calificación, de conocimiento. Por otra parte, Eval Díaz agradeció la participación de la misión exploratoria de la Organización de Naciones Unidas que ha arribado a su país con el propósito de aliviar las tensiones políticas tras las elecciones hondureñas a finales de 2017 e indicó que la administración que representa está de acuerdo con las revisiones solicitadas por representantes de la alianza opositora. Lograr entendimientos, entendemos que el mayor reclamo o los puntos más importantes de los líderes de la oposición son reformas electorales con lo cual estamos de acuerdo, hay disposición de tocar todos los temas que ellos planteen en la mesa. José Pernalete, Voceamérica, Miami.